Dios y patria, durante el fin de semana a través de las actividades realizadas para garantizar la seguridad y convivencia en el cumplimiento del plan choque, el que la hace la paga, se reporta la captura de nueve personas por diferentes delitos. De estas acciones operativas podemos destacar que en el municipio de Yopal, en la calle 44, con carrera 12, barrio Villanelli, se capturó a una persona por el delito de tráfico, fabricación o porte de estuperfacientes, el cual llevaba en su poder 17 envolturas con bazuco. Dentro de las mismas actividades, en el municipio de Paz de Ariporo, se realiza la captura por porte ilegal de armas a una persona de 18 años, el cual portaba un arma tipo artesanal. En Agua Azul, igualmente, la captura de una persona por el delito de porte y tráfico de armas de fuego, una persona de 25 años, el cual tenía en su poder un arma tipo revólver calibre 22. Y en el municipio de Trinidad tenemos también la captura de una persona de 58 años de edad, la cual momentos antes, en la vereda La Esperanza, había hurtado la suma de 800 mil pesos. En otras acciones policiales, en el municipio de Villanueva, en dos casos aislados, se capturan dos personas, las cuales deberían estar cumpliendo prisión domiciliaria. Una de ellas debería estar en la ciudad de Villavicencio y la otra persona en el municipio de Cabullaro, Meta. Estas personas son dejadas a disposición de la autoridad competente con el fin de que le revoque esta medida. Dentro de las actividades de seguridad vial, podemos informar que durante el fin de semana se movilizaron 4.135 vehículos por las vías del departamento. De estos, 2.056 ingresaron y 2.079 salieron del departamento. Se aplicaron 115 órdenes de comparendo y se desinmovilizaron 21 motocicletas y 5 vehículos. Dentro de los temas de accidentalidad, tenemos 3 accidentes de tránsito donde resultaron 4 personas lesionadas. Dentro de estos, resultó un menor de 15 años lesionado. Dos de estos accidentes se presentaron en el municipio de Paz de Ariporo y uno en el municipio de Yopal. Gracias. Gracias. Gracias.